bienvenidos a un nuevo vídeo les compartí mi otro canal sonidos virtuales pro que habían dos plugins gratuitos del desarrollador sound esa compañía con sede en noruega es bastante conocida porque ofrece en sí una plataforma bastante completa con efectos de sonido donde también podemos nosotros hacer edición de audio incluye una biblioteca bastante significativa eso está alojado en la nube claramente de ellos y una gran compatibilidad con distintas estaciones de trabajo por los digital audio workstation tanto para audio como para vídeo es muy simple su uso arrastramos y soltamos archivos y podemos claramente de esa manera gestionar los mismos trabajar con la plataforma y ofrece planes gratuitos y planes de pago también así que vale la pena que la cheque es si no la conocías entre las herramientas que ofrece voy a mostrarles vamos a ir a tools las gratuitas específicamente nos encontramos con este que se llama shape básicamente es un ecualizador de 10 bandas como les indique en mi otro canal les había compartido información de su gratuidad así que si no te enteraste es porque no estás suscrito a sonidos virtuales pro el enlace te lo dejo en la descripción ve suscríbete activa la campana para que te notifique de todos los vídeos que gradualmente estoy subiendo entre ellos muchos plugins gratuitos de muchas marcas ok así que el enlace te lo dejo en la descripción y acá te quiero compartir entonces hay una revisión de esta herramienta para hacerte con ella es muy sencilla si no sabías llegas acá te dejo enlace en la descripción de nuevo llegas aquí descargas para windows o para mac tal clic y empezar a la descarga en automático de esta increíble herramienta lo instalas claramente en tu dado lo cargas en mi caso lo tengo en cubase igual a aquí lo tengo listo un ecualizador de 10 bandas un ecualizador paramétrico con el cual podemos claramente modelar cualquier fuente de audio que pasemos a través del mismo aunque este eco es bastante particular ya que no solamente está pensado para procesos de edición a nivel musical sino que está pensado mucho en postproducción pero para vídeo es decir sonidos editar sonidos folie editar voces habladas si haces podcast vídeos como estos por ejemplo tutoriales haces radio en línea necesitas un buen eco que consuma pocos recursos que te permita modelar de manera rápida y sencilla tu audio puedes utilizar shape it y que es gratuito que lo importante inicialmente vamos a escalar su interfaz de usuario nos vamos a la parte inferior derecha y escalamos muy útil y en tiempos de trabajo móvil con portátiles o en tiempos de trabajo con pantallas táctiles ok parte superior si damos clic aquí vamos a ir al sitio web podemos desde aquí ajustar ganancia de entrada ganancia de salida y el control de mezcla para procesamiento paralelo y accederíamos a la categoría de ajustes de fábrica cargamos el que viene por default el reset podemos desde aquí agregar nuestros propios ajustes y tenemos un buen número aquí para empezar a trabajar como te das cuenta muchos para speaker de televisión tipo teléfono efectos para radio desde que activas o desactivas el plugin parte central claramente la pantalla gráfica donde vamos a interactuar con las distintas bandas tenemos aquí entonces los distintos valores de ecualización y en la parte inferior las bandas en este caso el rango frecuencial de 20 hertz hasta 20 mil desde aquí podemos hacer inversión de polaridad si quisiéramos y para empezar doble clic y agregas una banda así de sencillo desde aquí puedes apagar la banda podemos bloquear entonces esta banda podemos colocarla en solo podemos jugar un poco aquí con el tipo de filtro en este caso está modo campana pero puedes cambiar a cualquiera de los modos que ves aquí listados y aquí simplemente es elevar para aumentar entonces claramente el valor de ecu en esta banda específica o reduce para atenuar la ok con el scroll de tu mouse claramente ajustarías el que un ancho de banda cosa que también puedes hacerlo directamente desde aquí ok desde aquí tendríamos entonces de nuevo la ganancia y la frecuencia lo mueves también desde este valor pero más fácil hacerlo desde el punto ese es el concepto doble clic y agrega los puntos que necesitas y empieza a modelar entonces tu sonido utilizando esta herramienta que es totalmente gratuita como te indico no quieres partir de ajuste cero tienes también como punto de partida algunos presets que si te dedicas al diseño sonoro por ejemplo tenemos para diálogos por ejemplo realzar los frecuencias altas o realzar un poco los bajos también en fin es bastante simple el concepto para efectos creativos tipo radio por ejemplo efecto teléfono también y de esa manera logras entonces un carácter sónico distinto para cualquier fuente de audio independientemente que nos diga que es un speaker alguien hablando puedes aplicárselo a un sonido de sintetizador a una guitarra en alguna sección a una batería para lograr un sonido distinto entonces a lo habitual como efecto de filtro y luego automatizas y vuelves al sonido natural para eso nos serviría esta herramienta escuchemos un poquito entonces lo que podemos lograr con la misma voy a ir aquí a la primera opción de reset reseteamos voy a hacer ajustes aleatorios como para que lo escuches en acción pero lo ideal es que tú mismo lo pruebes te reitero es totalmente free el enlace en la descripción para que lo escuches en este video y yo con eso cierro esperando realmente que la información compartida pues te haya sido de utilidad en alguna medida si así lo fue dale like al video coméntalo compártelo suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna revisión de estas herramientas gratuitas y otras que son claramente pagas pero también suscríbete a mi otro canal Sonidos Virtuales Pro que es en donde comparto información sobre herramientas gratuitas así que corre suscríbete activa la campana para que no te pierdas ningún video y nos veremos en un próximo video hasta muy pronto y bendiciones para vos